3 Bueno, la Tierra tiene dos movimientos, el de rotación y el de traslación. El de rotación es que rota sobre su mismo eje y se demora 24 horas, o sea, un día. Y el de traslación es que rota alrededor del Sol y se demora un año, o sea, 365 días. La Tierra es el tercero más acercado al Sol. Es uno de los cinco más grandes del sistema solar. La Tierra gira sobre una órbita que está en el agua del Tachos. Se está lejos, 150 kilómetros, hay millones de kilómetros del Sol. Es el quinto caneta más grande del sistema solar. Andrea. Las partes de la Tierra son el núcleo, el manto superior, el manto inferior, la corteza y la atmósfera. La Tierra tiene una litósfera, atmósfera e hidrósfera. La hidrósfera está conformada por agua. La litósfera conformada por todo lo que es tierra, naturaleza. Y la atmósfera es lo que está por fuera del planeta, de la capa, de aire. La paleta tiene... La paleta tiene... La paleta tiene...